que pasa familia que tal hoy estamos con land of the vikings era un juego el típico juego de gestión de ciudades en este caso va a ser de vikingos el juego de momento está en inglés está en early access acaba de salir salió ayer de hecho y nada gente le vamos a echar un ojo a ver qué tal está el juguete y lo vamos comentando en el directo lo estoy jugando con los gráficos al máximo vale la villa se va a llamar el manicomio no es muy vikingo pero hay que probar el banner no lo voy a probar y el mapa pues mira es más land me vale tutorial venga vale vamos a ver qué tal está el juguete gente lástima que de momento sólo está en inglés a mí personalmente espero que al final lo terminen sacando ayer en español porque al final es el segundo idioma más hablado del mundo no y la comunidad española entre españa y latam es enorme entonces espero que salga el juego en inglés perdón en español porque bueno yo creo que al final es lo suyo ya os digo los gráficos están a máxima calidad es muy estilo vanis por lo que me han dicho sea típico gestión de villas y vikingos bienvenida a tu villa tú puedes aprender cómo manejar tu villa en este tutorial en el siguiente tutorial en esta sección tienes los accesos que necesitas para desarrollar la villa de velo para desarrollar la villa presionando el botón este del hacha tú puedes seleccionar los árboles para que quieres cortar los ciudadanos disponibles vamos que básicamente aquí le doy y se ponen a cortar esto es lo mismo le damos a la pica y se ponen a cortar en las rocas este es el de construcción el rojito este es para demoler este icono y este es para hacer carreteras fácil tutorial manejo en esta sección tú puedes ver los recursos ciudadanos y otras herramientas de gestión para tu villa y abajo a la derecha para la velocidad del juego arriba el día para ver qué momento el día es y ya está objetivos cortar árboles esto señalando estos como en todos estos juegos cortar árboles oye que bien se ve no es precioso el juego es y vamos a explicar vale hay que darle al clic derecho vamos a picar esto esto no puedo picar no pues ya está objetivos así no perdón así no trabajador así no trabajador a carpintero y trabajar en la carpintería va a ser esto no se carpintería nos vamos a poner uno vale tenemos que señalar esto es un problema porque te pone aquí como atributos yo imagino un carpintero necesitará fuerza pero short por suerte fuerza inteligencia no y esto no sé lo que será a ver si seleccionamos un colono inteligencia velocidad fuerza y suerte mira suerte es para pescar y recolectar recursos estos para trabajos duros la velocidad es para transporte y la inteligencia para el constructor de barcos hacer velas trabajar en la herrería etcétera vale me mola bueno pues yo entiendo que esto vamos a pillar por fuerza vamos a pillar a este esperad un momento esperad un momento que lo que quiero ver es por fuerza y que por ejemplo mira este por ejemplo tiene el atributo de suerte de suerte voy a coger a uno que sea malo en el resto de atributos yo creo que este engly está tocado lo abrimos vale objetivo finalizado asignado un trabajo objetivos ten tres de madera 20 de piedra y 32 timbers no sólo que es timbers ahora mismo construye un marketplace asignado con un constructor y un vendedor vale esto timber va a ser timbers va a ser como madera procesada que la está haciendo este hombre vale vamos a subir la velocidad no ya se ponen a coger recursos porque claro esto va como poquito a poco subimos la velocidad vamos a ir buscando el marketplace qué bonito es el juego me piden me piden 6 de troncos sin bueno yo lo voy pillando y cuando puedan construirlo que lo construyan como roto a la zeta a mí no me está haciendo mucho caso con la rotación pero bueno vale ahora 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 vale el mercado lo voy a poner así en el centro no como los típicos sitios estos así y voy a hacer carreteras en teoría o sea se puede hacer carreteras de aquí a aquí hoy qué bonito qué bonito vamos a darle así una forma chula esto un poco hortera un poco mal pero ahí está la intención unete ahí está vale sigue recogiendo cuánto me queda 3 de madera llevo ya mucha 20 de piedra llevo bastante y 32 timbers tengo 28 voy a coger a otro que esto vaya un poquito más más rápido porque si no vamos a coger a a este vale necesito asignar un builder no sé si será aquí familias management jobs vale builder 1 asignar a un vendedor todavía no lo puedo hacer imagino que el sistema automáticamente ha cogido al que le ha parecido oye como mola los efectos de velocidad el juego es bonito salía hace poco también el del farthest frontier que no me gusta mucho la sensación esta del de cuando corren demasiado los aldeanos se me hace un poco extraño no sé si aquí hay una opción en las en la gráfica que es esto del bloom lo voy a poner en en off o por si es esa esa opción o esto el thunder shadow voy a ver si es una de esas opciones es el peor todavía si me apuras porque a velocidad normal no pasa velocidad normal no pasa no sé por qué será esto el del ss lo quitamos off lo he dejado por probar y puede ser eso claro si es el del ss el del ss es lo que da ese efecto tan tan raro que me falta para hacer esto ya lo estoy construyendo no subimos el número de trabajadores de momento uy que bonito los efectos de luces eh molaría que se viese ya un poquito por dentro pero oye esto es mucho más de lo que suelo ver eh con el humo y todo super detallado todo eh lástima que no se vea dentro macho mira 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 ni van con los a ver los efectos de agua uy está construyendo ya a ver como construye qué chulo no ya está ya está ya tenemos el marketplace ahora he metido ahí al mazo de builders y ahora voy a meter a un vale imagino que para esto lo voy a poner en automático a ver a quien mete por probar aquí no se ha metido ni dios a trabajar por inteligencia vale al clic derecho es como para cerrar las cosas eh decora tu villa eh crear carreteras para conectar tus edificios eso ya lo hemos hecho menos al mercado que gasta silver vale gasta dinero esto lo vamos a conectar ¿no? vale eh añadir 10 de decoración a ver qué le añadimos le vamos a añadir esto para iluminar la noche uno dos tres unos barriles yo no sé si me lo estaba cambiando la verdad ahí ya estoy unos barriles y un carro mato aquí vacío y un carro mato con madera madre mía voy a tener aquí carros para donar eh un ornamento no sé cuántos tengo que añadir pero vamos yo diría que he añadido ya de sobra las decoraciones debes hacerlas cerca de las casas para que la felicidad de los vale o sea lo tengo que hacer cerquita vale pues mira te voy a poner un stand aquí de ah mira ya está ya está ya está ya está vale eh voy a eh eso es para hacer ropa ¿no? si no me equivoco si no me equivoco esto son casas vale no es comida para fruta y pequeñas contenidas de plantas medicinales esto lo puedo mover luego la productividad uy mira 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 productividad 100 claro pues esto lo tendré que poner cerca de los árboles vamos al lío vamos a hacer aquí una carretera cerquita directamente al mercado y le voy a dar velocidad a esto vamos a subir un poco la cantidad de de trabajadores uy mira mira como se ven los bidones estos que he puesto aquí lo he puesto un poco acumulado pero bueno le da un toque así como que se pueden quemar las cosas en plan fuego he puesto como huesos con he puesto huesos ahí con una con una esta para calentarse tengo la gata aquí que me está haciendo compañía mientras juego a ver como se ve el agua tenemos animales mirad el agua como se ve a ver el juego gráficamente es precioso o sea es precioso el juego gráficamente mira este es el vendedor ¿no? como se ha asignado bueno que vamos más rapidito claro necesito madera claro necesito como una zona de tala pues nada gente vamos a talar todo esto y crecemos para la derecha y necesito una zona de con piedgas yo le voy a dar aquí así un poco a saco y que se pongan ahí a recolectar recursos porque si no anda mira me sale el icono de que están sobando o sea es la familia una estructura donde pueden acomodarse una familia simple ellos consumen más fuel como gasolina en invierno con las malas condiciones y no tiene nada o sea que estamos ahora en verano vamos a pasar entiendo que a la primavera o sea que ahora en algún momento no hace mucho frío esto como va esto va lento la construcción de esto es lentita también es cierto que no estaba cogiendo recursos y el LSS recordad que lo tenéis que quitar porque hace cosas raras a ver tenemos un evento en un día y cuatro horas dice que nuevos newcomers no sé que es commerce no sé si serán vendedores y tal pero como que algo nuevo va a llegar a mi a mi villa no sé si serán nuevos habitantes perdonad mi inglés es de de aquella manera en inglés a ver workers esto es para ver quién está trabajando ¿no? tienen los valores ahí de salud comida diversión y sueño entiendo que es así bueno que de comida ¿cuánto tengo? meals comida cero o sea no literalmente no tengo nada de comida gente 24 felicidad me dice que la villa está demasiado oscura de noche la fama de la villa y los puntos de defensa de la villa vale vamos a asignar a alguien que tenga suerte esto era suerte ¿no? mira este está muy bien y llega en 4 horas el otro maromo este 2 horas lo voy a bajar la velocidad ahora que en teoría va a llegar a ver Newcomers está vale básicamente son personas que entiendo que vienen aquí a trabajar necesitan un lugar donde dormir y donde estar y me piden entrar a la villa pues nada le voy a decir que pueden entrar vale ahora me van a faltar casas a ver monto esta casita a ver si la puedo montar aquí eh mira genial tengo 30 personas ahora hay como diferentes calidades casa de pobres pero hay diferentes calidades dentro de las casas de pobres la que acabo de hacer es como la casa de mega pobres y esta parece como más más buena oye que pasa hombre vas a coger tu primera fruta o estás aquí meto a alguien más para la fruta vamos a pillar a alguien más que de comida voy de aquella manera vamos a darle velocidad a esto esto no lo entiendo muy bien los árboles han sido cortados no lo entiendo no lo entiendo bien sorry a ver oye muchacho por favor no me vas a coger una pieza de fruta por dios que no tienes que hacer mucho más solo coger una triste pieza de fruta en el mercado fíjate o sea no tengo literalmente nada para comer ni pescado ni pan ni pollo ni carne ni vegetales ni frutas o sea la gente se va a morir de hambre hostia me han me han limpio la zona vale vale ya tratamiento construir una warehouse entiendo que una warehouse es como un almacén ¿no? vale vale esto es una warehouse o un almacén vale voy a montar el almacén como más aquí apartadillo aquí así vuelve a herbalist que esto es para que le den vidilla ¿no? o sea para lo monta aquí o aquí venga aquí para que le den vidilla asignar a un doctor y un este almacén bueno vamos a ver si la gente quiere trabajar que la madera va un poco mal en este juego es como es como que siempre parece que me que me falta madera encontrar hierbas medicinales que la habrán encortado aquí mi mi primo es que empiezan aquí a destruir árboles a una velocidad famosa ¿no? no sé yo si hemos hecho bien voy a cancelar estos de aquí ¿lo puedo cancelar? de seleccionar por el tema este de que está este edificio ¿sabes? vale problema con la villa los nuevos refugiados están causando causando problemas en la villa ellos dicen como que han montado tiendas en un área o algo así que varios ciudadanos dicen que esas áreas son de ellos o sea básicamente vale o sea básicamente lo que le está pasando es que como no tienen casa se ha montado una nueva casa se ha montado unas tiendas para poder dormir porque están cansados de esperar a esto le puedo dar prioridad si se han montado unas tiendas ahí los pobres para dormir y mira Nick House me pide construir dos casas de tal manera es esto la velocidad de tala de verdad gente es acojonante yo no sé cómo hacen para talar tanto de verdad te lo digo todo el día talando vamos a poner todo esto que va a volar uy estos recursos parecen como puede haber ahí algún tipo de recurso vale hemos construido ya una de las casas vamos a ver si les apetece construir la otra casa aquí ya se ha metido la otra familia voy bien ahora de recursos en teoría puedo construir relativamente rápido piedga tengo un montón a ver si ahora voy un poquito más rápido porque esto ya están todos los recursos me falta esto tengo 56 de timber y me pide 48 bueno también me llega claro es que este edificio consume también troncos timber serán tablas ¿no? entiendo de timber serán tablas comida tengo dos en el mercado ahí se van metiendo ahí bueno es que literalmente están pasando hambre o sea tengo un pueblo que pasa hambre a ver trees of life esto será para investigar será la investigación management buildings vale para ver quién trabaja buildings ships que no tengo ni uno trabajos que ya hemos visto recursos lo que tengo de momento que es más bien poquito familias mira aquí tenemos las familias las familias la popularidad bueno la población aquí puedo verlos ahí este está jodido de salud van ahí medio jodidos en general mensajes dicen que ahora es un niño ahora es un adulto que ha nacido objetivos y alertas dice que nadie está trabajando en la warehouse vale aquí voy a poner a alguien de transporte no entiendo sí porque ventajas speed necesito a alguien rapidito vamos a meter a yet si es que además me lo pone arriba aquí igual en el marketplace necesito a alguien rápido te lo pone ahí un logo no he hecho ni caso y herbalis tenemos que poner a alguien inteligente vale en teoría ya está objetivo finalizado vale producción de pan explora la transición de in the tree of life transition a ver vale es esto to set let life la vida en el no sé qué me pide tres puntos le de aquí entiendo y ya está vale tengo más cosas que puedo desbloquear esto es para que sean más felices vale ya entiendo bueno de momento no voy a gastar más puntos básicamente lo que estoy viendo es que hay una general y luego hay cosas chiquitillas como puntos chiquitillos que te dan pequeñas ventajas no en plan de oye pues aquí los campos crecen un 5% más rápido aquí te bloquea la parte de la minería vale vale build a field entonces ahora entiendo mira tengo un este militar mar pescado producción food vale field a ver lo lleno y vale vale donde montamos el campito por aquí vamos a dar así un área así un poco extraña dice que el field es muy grande vale 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 un active de farmas a ver aquí vamos a seleccionar que recurso que va a hacer no sé si hay alguna diferencia pero va a ser este madre mía más gente nada no vais a entrar build a well well que es como una una valla o un pozo un pozo hombre yo creo que aquí está guay vale wet granary que esto será para para el grano así elevado para que no entren los bichos lo vamos a montar aquí con una carreterita vale eso no sé lo que es wind mile wind mile granero granero para hacer el pan madre mía es que esto es muy grande esto es enorme vale pues el granero para acá que remedio claro para hacer el grano vale aquí ya están currando están plantando agua preparado para recolectar y muerte la muerte del campo entiendo vale está guapame el juego está guapame la verdad y los efectos de sonido y todo molan un huevo todavía tengo a gente sin casa todavía tengo a gente sin casa esto lo voy a meter en ese hueco por si hace falta algo así chulo ahí mismo ya les haremos ahí una carreterilla esto entiendo que ese poquito oye entalo oye que aquí los árboles salen a toda hostia que locura es esta no es que esta parte ya me la han limpiado directamente o sea según lo tal han caído crece rapidísimo este mensaje vale ya lo he conseguido quitar menos mal porque estaba ahí fijo no entiendo muy bien si aquí no hay active farmers no sé si es que simplemente están esperando porque aquí se ve como creciendo algo y un bicho comiéndose mis a ver vale esto ya lo están haciendo la casa está good no hay active farmers pero el caso es que está creciendo entonces imagino que está automáticamente o sea esto ya estará bien hecho vale esto ya está hecho falta la casita porque no puedo señalar vale vale esto ya está esto hace falta fuerza esto que la distancia desde su casa al edificio venga entonces ahora pasamos del grano el grano te lo convierte en pan esto tiene ya recursos esto no tiene nada todavía obviamente vamos escucha que no hay comida sabes o sea que por mucho que haga pan no tengo ni un carajo de comida una dos tres cuatro cinco seis casas necesitaría dos más vamos a montar aquí un par de casillas siempre siempre lo derrotar porque me la va a pedir el juego vaya vaya camino más raro me he hecho aquí me van a llegar otra vez gentuza me vaya gentuza otra vez al asentamiento produce tu primer pan bueno mi primer pan va a estar complicado todavía le falta un poquito a ver esto más o menos te dice que cuando la que automáticamente comienzan a trabajar acorde a su disponibilidad y estos son frutos ¿no? estos son frutos creo ahí está el tío currando aquí tengo a dos ¿no? sí aquí tengo a dos que necesitan velocidad y suerte igual este puede encontrar alguien mejor pero bueno así está bien ¿ves? ahora ya me dice que voy a tener que cortar voy a esperar listo para cortar espero que lo hagan automáticamente venga va veníse para acá build a woodset vale woodset que es woodset para 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 hacer leña ¿no? para las chimeneas y eso no entiendo que es leña para las chimeneas voy a ver si aquí sale alguien currando aquí se viene el otoño ya o sea ahora estamos literalmente en otoño vamos a ver si aparece alguien aquí para currar o si deciden no hacer nada si le damos al alt me saben cuánta gente está trabajando por zona leches currad un poco winter is coming en un día mira esto en plan el señor de los anillos me faltan casas macho o sea de verdad esto está lleno ¿no? pues nada ahora haremos una casita más es que es que quería ver esto espérate voy a pulsar la pausa montó otra chocilla por aquí un par de ellas más y a ver si ya dejan de dar por saco esta gente simpática oye montamos así una especie de rodeo oh qué bonito ha quedado ¿no? me va a ponerse a currar a hacer casas como cabrones a ver vale tiempo para pescar tiempo para pescar tengo que hacer para hacer la pesca decía algo por ahí de fishing shipyard shipyard ¿dónde está esto? en sea claro fishing hut vale para esto necesito explorar el árbol de la vida vale tendré que darle aquí hasta ahí ya está vale a pescar se ha dicho gente vamos a darle velocidad a esto vale el campo ya el molino ya está currando en nada vamos a poder hacer nuestro primer pan hemos hecho que sí que sé que no estáis felices vosotros gente estoy haciendo el tutorial ¿cómo vais a ser felices si yo todavía soy un pobre noob no tenemos comida ¿sabéis por qué no tenemos comida? ni más casas ni más cosas porque el tutorial nos ha guiado la culpa es del tutorial para esto necesito 10 de madera tengo de sobra y 25 de piedra vamos a seguir pidiéndoles que corten árboles porque ya sabéis que winter is coming y con los barquitos y todo no queremos que nos pille tristemente el juego y nos digan ahora tú no puedes hacer las cosas brincao no no queremos eso que pillen ahí para hacer la minería un poquito de minería ahí está vale ¿a ti qué te pasa? te falta el caminito estos están currando en producir madera para ahora ya no tengo ningún homeless ¿no? no aparece ninguna ahí con el iconito del homeless entonces le vamos a dar prioridad a esto y tú has hecho algún pan ya o sea no no o sea que todavía no ha hecho ni un puñetero pan vamos que no le apetece hacer pan 0 de 250 cuenta o sea que igual algo he hecho yo mal ¿no? pero grano esto debería haberlo aquí en management recursos es que no tengo grano a lo mejor no le ha dado tiempo fuel activity no puedo no puedo igual no le ha dado tiempo missing dagger eh village dagger está eh is this a bird no estoy entendiendo esto pero me sale esta opción me sale esta opción a ver esperad un momento hay un consejo que yo os doy si no sabéis que significa algo bien que eh google lens para estas cosas es maravilloso dice daga perdida la daga de village está desaparecida nadie más tiene una daga similar los aldeanos lo confirmaron village afirma que uno de los recién llegados de la familia Vigor robó la daga porque vino a daga en la mano de uno de ellos la familia Vigor dice que la daga les pertenece y niega la acusación no pudieron resolver el problema entre ellos village dice que compró vamos el problema es la daga entonces la solución que nos dan es que se investigue el robo culpar a la familia Vigor y echarlo y echarlo del pueblo ejecutar a los Vigor y no meterme voy a hacer esto gastamos un poco de oro y ya está y así nadie sale mal parado aquí no he hecho pan pero bueno voy a hacer esto para coger el pescadito a ver como en estos juegos por lo general siempre son lentos porque mirad que tengo la velocidad a tope a tope y vamos lentos aquí hay gente pasando hambre obviamente se viene la muerte no hay nada para mejorar la recolucionadora de pescado a ver esto no los productos son un 5% más rápido de producir vale minas crops vamos a hacer esto así un poco más enfocado a la comida vamos a ver si porque estamos jodidos o sea literalmente no tenemos nada de comida y yo estoy aquí poniéndoles a currar haciendo el tema este para pescar pero van de aquella manera macho vamos a subir la cantidad evidencia encontrada claro porque esto me he puesto a investigar un grupo de aldeanos hizo la investigación de lo de la daga todos fueron a casa la casa de village villa les mostró a todos la puerta de la habitación donde antes estaba la daga era obvio que la puerta había sido forzada la verdadera pista salió mientras buscaban el interior se encontró un trozo de tela junto al cofre donde se robó la daga el trozo de tela pertenece a vigor o sea que esta gente de vigor han robado la daga y básicamente nos piden que los de village la familia de village nos pide que castiguemos a los de vigor entonces la primera opción es ejecutar a vigor la segunda es expulsar a la familia la segunda y la tercera es expulsar a la familia vigor del pueblo y la última opción es olvidarlo a ver cuál es la que menos vamos a hacer esta que yo creo que es la que menos porque esto es como tiene dos cosas malas aquí los aquí se pierde fama la familia vigor va a ser más infeliz aquí el pueblo digamos coge felicidad pero la familia vigor al revés y aquí pierdo fama no sé no quiero perder fama y esto es como que aquí solo gana la familia vigor entonces esta opción o sea no sepa que es la fama pero pero bueno oye voy a meter aquí trabajadores porque si no solo puedo 20 a ver si esto coge un poco de velocidad claro es que esto necesita una burrada de materiales necesita una burrada de materiales cuánta piedra necesita cero de cuar hostia reset stone no tengo reset stone es piedra procesada esto lo voy a tener que coger por aquí espérate vaya cachondo el juego por aquí habrá algo que me diga que es para hacer es esto ay que majo es el juego que no me ha avisado de que tenía que hacer este edificio stone cúter es como para hacer ladrillos por así decirlo darle prioridad a esto porque si no lo otro se queda parado madre mía de verdad en pleno invierno y todo dios pasando hambre que desastre que desastre a ver si conseguimos por lo menos a ver si conseguimos por lo menos hacer este edificio me hace ilusión la verdad que me construyan esto rápido vale voy a necesitar minería se necesito este tipo de recursos lo voy a dar así a saco para que me pueda pillar ya lo he hecho ¿no? no casi a ver ya me falta poco vale necesito fuerza tengo tanta gente recurrando aquí a ver fuerza 1,5 a ver y 1,5 venga va al lío gente y esta a ver faltando de 100 desde ese testón pues estamos jodidos el pueblo vive y muere después de la muerte de de un ciudadano tú puedes asignar nuevos trabajadores para reemplazarlos a ellos dice este es un lugar donde tú puedes construir minas las minas son localizadas dentro de las montañas hierro y no sé qué pueden ser identificados como estructuras de piedra la felicidad está hecha mierda paso hambre estamos literalmente en la mierda esta gente está currando work status open es que ponía closed a ver si ahora se ponen ya a currar es que no hacen nada es así no es así vale quítame la nota esta y esta nota también son como notas que te van enseñando parte del juego en una hora llega gentuza que le voy a decir que no que no entran o sea cómo vais a entrar vosotros si estamos muertos de hambre gente fuera de mi casa vale ya estamos produciendo gracias a dios ya están avanzando aquí ya 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 están avanzando están avanzando o sea va lento va lento de narices pero están avanzando aquí me sale una admiración no hay leña para calentar la casa pues muy bien ya por tener no tengo ni leña es que aquí se han ido los trabajadores no no hay trabajadores activos set limit porque el limit está así vamos a subirlo vamos a coger madera porque si algo nos ha enseñado en este juego es que la madera vuela y que de pronto te das cuenta y dices uy si no tengo si no tengo madera entonces hay que estar constantemente dándole a la función de talar bueno gente hemos perdido dice la villa está está siendo abandonada o ha sido abandonada abandonada dicen que pues básicamente me está diciendo que a los ciudadanos no les gustan como he hecho las cosas y que me vaya a mi casa nada gente vamos a dejar por aquí suscribiros a mi canal si os mola el jueguete dejadme ahí los comentarios a ver que os ha parecido el juego si os ha molado y a mi personalmente me ha gustado este estilo de juego me gusta mucho he jugado mucho a Vanish he jugado mucho también al Farther Frontier y este es un juego que potencialmente puedo jugar molaría que lo pusiera en español pero bueno está muy bien la verdad ya os digo suscribiros ahí en el canal y decirme que os ha parecido el juguete vale gente un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau Chau